¡Halo! Estamos en vivo y en directo. Vamos a empezar a que la gente se empiece a conectar. Hay cero, podemos hacer locuras. Pero queda grabado, ¿no? Ah, sí, sí. Tú puedes acariciar el pelo de Enrique que está abajo de ti, así. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos bien, ¿no? Estamos ya. Vamos a ponernos en... Bienvenidos al espacio de la imagen personal. Y tenemos con nosotros a Wendy Crespi, a Enrique Ortega y a Sergio Juárez. Ellos, los tres, la verdad es que son expertos en el tema de imagen personal. Cada uno nos va a ir explicando una parte de cómo debemos de presentarnos. Este webinar decidimos organizarlo porque creemos que y sabemos que hay muchas personas que están teniendo que reinventarse. Y en la parte de reinventarse, pues es cómo me presento y cómo puedo venderme mejor. Porque va a haber muchos que vamos a tener que autoamplearnos, otros que vamos a tener que buscar nuevos empleos. Y en esta parte tenemos que aprender a cómo vendernos mejor a las personas porque sea un autoempleo, sea un trabajo, pues tenemos que aprender a enseñarnos, tenemos que aprender a comunicarnos de manera muy concreta y saber decir para qué somos buenos, ¿no? y también por otra parte tenemos que pues mostrarle a las personas en la manera digital porque ahorita como todos estamos encerrados en casa, no es lo mismo como presentarnos en una entrevista de trabajo o vender un producto frente a frente que a través de un monitor, ¿no? Entonces eso nos lleva a comprender nuevos skills y nuevas formas de cómo podemos comunicarnos y con esa otra persona a la que le estamos tratando de mostrar algo. Entonces, sin decir más, sin decir menos, les presento a Wendy Crespi. Wendy, estoy contentísima de tenerte en este espacio. Wendy fue mi maestra de imagen personal, me metí a Wendy consultores, amé su clase, aprendí muchísimo, la verdad, a veces de repente como que siento que me hace falta un poco, pero de darme una shineada de mis arregladas, pero la verdad es que espectaculares sus clases, se las recomiendo muchísimo, yo aprendí mucho y más allá de nada más saber de que muchos pueden pensar que es algo muy banal la parte de imagen personal, la verdad es que es la base de tener una autoestima más fuerte, de ir como aprenderte a comunicar, saberte parar frente a otras personas y decir algo que quieres decir, entonces no pensemos que consultor de imagen es únicamente 100% superficial y físico, la verdad es que van a unos niveles muchísimo más allá de lo que podrías pensar para poderte hacer más fuerte como ser humano, entonces muy recomendada su clase y Wendy si nos pudieras comentar un poquito quién eres tú, qué es lo que te dedicas, cuál es tu misión, ¿no? Gracias, Grace, muchísimas gracias antes de que nada por la invitación, por el espacio y la verdad es que compartir con mis coches es para mí como espectacular a través pocas veces como esta y la verdad para mí es como un gran orgullo estar dentro de tu espacio, así que muchísimas gracias, como ya saben soy Wendy, me dedico a la consultoría de imagen estratégica y a grandes rasgos justo esta parte de misión, pues lo que más me apasiona es ayudarle a las personas a llegar a un siguiente nivel a través de estas habilidades blandas y cómo nosotros podemos ocupar como mejores puestos, encontrar chambas que realmente nos gusten a través de esto y justo lo que tú decías es como bien importante porque nosotros lo que hicimos fue querer como dividir un poco el conocimiento de la presencia ejecutiva en este caso y sí quiero como hacer como una especificación de un estudio que se hizo en 2014 que a mí me llamó muchísimo la atención que nos decía que sí definitivamente en primeras impresiones la apariencia física es lo que lo que genera como este primer impacto o este primer juicio o esta primera reputación que tenemos delante de los demás y este estudio la verdad me encantó porque rompió como muchos paradigmas que muchas personas siguen teniendo y es que sí en primeras impresiones es verdad porque al final de cuentas es la única información que yo tengo de ti entonces si yo veo por primera vez a Sergio lo que interpreto son los cuadritos que está en un jardín que los lentes etcétera que no tiene pelo exacto si yo hago Enrique por primera vez entonces interpreto el suéter interpreto el bigote el alto contraste que tiene el cuadro que está atrás y muchas otras cosas más esto es evidentemente a partir de una apariencia pero este estudio nos dice algo bien interesante que cuando ya pasan ocho encuentros diez encuentros un año dos años tres años en que tú ya estás teniendo una relación laboral con una persona la apariencia va en reputación de más de un 65% baja, baja, baja baja y termina en un 5% de importancia lo cual quiere decir que si la apariencia te abre puertas pero que tiene que estar completamente cimentado fundamentado por la comunicación por el saber ser y el saber estar dentro del ámbito de los negocios por el liderazgo y por muchas otras herramientas que ya de hoy queríamos compartir con ustedes entonces si cuando nosotros empezamos a hablar de apariencia pues hay muchísimas herramientas que podríamos utilizar y yo creo que mi primera recomendación sería el ser congruente y no disfrazarnos ¿no? porque muchísimos de mis clientes como que me dicen es que para ir a entrevistas o para ir a trabajar me tengo que disfrazar de Godín ¿no? y como que les choca ¿no? les súper choca y esto pasa muchísimo y yo creo que lo importante es que respetemos quiénes somos y creo que también los códigos de vestimenta se han estado relajando mucho en los últimos tiempos lo cual es fantástico ¿no? y después de COVID seguramente se van a relajar muchísimo más lo cual es fantástico porque podemos encontrar un poco más cómo nosotros podemos potenciar nuestra comunicación entonces congruencia entre quién soy y lo que quiero proyectar y sí entender como ciertos códigos ¿no? por ejemplo el uso de los colores dentro de la apariencia física es muy interesante y es muy importante entonces ¿qué pasa? no nada más de semiótica de color que Enrique es un expertazo en semiótica de color de que cada cosa cada color lo que significa por ejemplo si yo me visto de colores azules comunico más solidez comunico a lo mejor que soy alguien más íntegro por ejemplo ¿no? entonces no nada más estudiar esto sino también visualmente el impacto generalmente yo lo explico por altos contrastes y bajos contrastes de color cuando yo tengo un alto contraste de color por ejemplo lo que estamos viendo en Enrique que tiene mayor contraste ¿no? entre su playera su piel por ejemplo etcétera entonces cuando yo tengo un alto contraste blanco con negro oscuro con claro voy a proyectarle a las otras personas mucho más autoridad ¿no? que soy una persona mucho más seria poderosa autoritaria y lo opuesto cuando tengo un bajo contraste de color ¿no? por ejemplo el tema de Sergio que tiene cuadros azules con cuadros verdes tienen menor contraste de color cuando nosotros tenemos este menor contraste de color entonces la percepción que nos están enviando exacto la percepción que nos están enviando de acceso ¿no? que es una persona más accesible entonces fíjate cómo lo combina con muchas cosas por ejemplo el hecho de que esté en un jardín también nos proyecta accesibilidad ¿no? el hecho de que Enrique esté lleno de madera nos proyecta mucho más autoridad por ejemplo entonces los espacios también hablan físicamente con nosotros la segunda cosa que también quisiera comentar es el tema de texturas que texturas es algo que a mí me encanta porque las texturas apelan al sentido del tacto de las otras personas entonces cuando tú ves a alguien con texturas puestas en el cuerpo lo que hace es activar tu sentido de tacto y tener como esta sensación de que es una persona abrazable o apapachable ¿no? dentro de la psicología de la imagen es mucho más accesible entonces todo esto que es pelos sedas o lanas muy melenuditas panas terciopelos etcétera se van mucho hacia la accesibilidad ¿no? este y sí ya se nos ya se nos fugó el el coche Enrique y si nosotros tenemos también la parte de estampaciones cuenta un poco también la misma historia ¿no? si es una estampación un poco más lineal o si es una estampación un poco más redondeado si es amplio o si es chiquito hay que preferir para los temas en el ámbito laboral si es un ámbito formal evidentemente lo más sutil ahora de todo esto que te acabo de decir digamos que son como estas herramientas ¿no? pero todas las herramientas yo creo que tienen que estar alrededor de una estrategia de comunicación o una estrategia de proyección en la cual si nosotros evidentemente si yo quiero ir a pedir chamba a un banco porque quiero estar en banca privada me tengo que ir completamente más hacia la parte autoritaria y si yo te quiero entrar a una a lo mejor código mucho más en apertura como en publicidad por ejemplo o en marketing o en redes sociales o en estos corporativos como de nuevas tecnologías evidentemente tengo que irme completamente del otro lado entonces justo la congruencia no solo se encuentra en quien soy sino también se encuentra en a quien me estoy dirigiendo porque no es lo mismo ir a pedir chamba a vancomer que ir a pedir chamba al corporativo de uber es completamente diferente las necesidades que tiene como esta audiencia este acerca de nosotros oye y una una pregunta que me hacían por ejemplo una persona si me dices necesito o sea yo como como persona que me puedo autoemplear ¿no? o o contratar con alguien más si necesito tratar con clientes o sea si mi trabajo va a ser más de ventas ¿cómo me recomiendas presentarme más en esta fase como de estructura? fíjate esto es como muy interesante o sea ¿cómo me si es algo que voy a estar muy presente a ventas o de gente? exacto generalmente nosotros si tenemos un código de vestimenta muy distinto al código de la empresa que voy a visitar como vendedor suele haber como una variación de comunicación ¿por qué? porque no nos vemos como un igual entonces si yo por ejemplo voy este trabajo en este materiales de construcción y voy con un maestro de obra a venderles mis materiales vestido de traje evidentemente va a haber una se va a cuartear la comunicación porque no nos no somos iguales entonces hace como ahí referencia un poco a la ausencia de report generalmente una persona tanto en liderazgo como en ventas generalmente se suele pedir que sea un poco más camaleónica para que sea una persona adaptativa a los encuentros que puede tener en todo no nada más en la apariencia también en la parte comunicacional que ahí tiene mucho que ver por ejemplo el carisma que aquí mi peloncito es como un expertazo en el carisma y en como las personas camaleónicas en comunicación verbal comunicación no verbal por ejemplo son personas que son más adaptativas por lo tanto pueden presentarse a más cantidad de audiencias ojo porque cuando yo crezco en el ámbito laboral como que muchas veces la gente toma como como por sentado como esta información pero cuando yo voy creciendo dentro del ámbito laboral siempre estoy mucho más expuesto a los stakeholders de la compañía por lo tanto hay una necesidad de ser mucho más camaleónico y una necesidad de ser mucho más carismático hay una frase que a mí me encanta que dice nadie hace negocios con gente que no le cae bien como que todo el mundo hace negocios con gente con quien te llevas bien que esto lo escuché del director de la séptima empresa más lucrativa de Estados Unidos y justo aquí como entra el juego de esto por eso la imagen en general suele ser como este combo como tan completo no nada más la apariencia sino también comunicación comportamiento digital y todos los impactos que nosotros estamos enviando a nuestros interlocutores muchas gracias Wendy pues sí la verdad es que la manera como nos presentamos tendrá que ser coherente a que nos vamos a estar entregando en cuanto a a un posible o también no tiene que ser exclusivamente entrevista de trabajo también puede ser cómo puedo vender mi servicio o sea si voy a estar vendiendo mi servicio o estoy vendiendo algún producto cómo me presento o si estoy dando una consultoría de algo o sea ya sea de nutrición o psicólogo también depende mucho cómo me voy a presentar porque a lo mejor soy psicóloga y empiezo a dar mis terapias en Zoom o sea y no sé por decirte una cosa loca a lo mejor soy dark ¿no? y entonces me presento toda dark con así pintada y llega la persona al Zoom y va a decir tengo miedo de decirle a esta persona ¿no? o sea es importante parece exacto es importante porque parecería que dices no todos seamos o sea algo que me quedó como claro en tu clase es si seamos como nosotros queremos ser es muy importante no mintamos no nos disfracemos pero también tenemos que ser coherente con lo que queremos comunicar ¿no? porque si yo quiero dar una seguridad a una persona y me presento completamente inestable ¿no? o sea como Britney Spears rapada de un lado el pelo largo del otro y con un ojo pintado otro ¿no? Exacto a lo mejor eso me gusta a mí pero a la persona que me está comprando ese servicio para que le dé estabilidad no le voy a ofrecer una experiencia redondeada porque algo le va a saltar ¿no? Exacto por eso yo creo que tanto en la congruencia en el quién soy y también en las expectativas que tiene mi cliente acerca de qué es lo que quiere recibir ¿no? porque si yo soy un pediatra por ejemplo evidentemente que tenga yo un montón de colores va a ser mucho más atractivo para mi consumidor ¿no? y si yo soy siempre les digo a mis alumnos si yo soy un doctor y te voy a revisar la garganta así de abre y te pongo el lavatelenguas ¿no? y entonces tú abres y cuando acerco el lavatelenguas ves que mis uñas están largas y cochinas evidentemente hay como una incongruencia ¿no? entonces como que tú dices este doctor ni de broma me va a volver a revisar pero si tú vas con un mecánico porque se te poncha la llanta y llegas y el mecánico tiene las uñas largas y cochinas lo primero que dices es perfecto ¿no? este es el bueno porque es el que mete mano es el que hace etcétera entonces mucho nosotros tenemos que pensar justo en nuestras audiencias y en cuáles son las expectativas que tiene esta audiencia acerca de nosotros ¿no? ¿por qué? porque si yo soy a lo mejor este un abogado ¿no? puedo ser un abogado a lo mejor de artistas y lucir a lo mejor como muy este exótico ¿no? puedo ser un abogado de tatuadores y estar completamente tatuado o puedo ser un abogado de banca privada y tener que tener otro código de vestimenta por eso yo creo que mucho antes de elegir nuestros servicios o nuestros productos creo que mucho antes tenemos que pensar con quién nos gusta socializar con quién nos sentimos cómodos estando presentando por ejemplo nuestras ideas si yo sé por ejemplo que no me encantan las audiencias a lo mejor políticas entonces no voy a llevar hacia allá mis servicios ¿no? porque no vamos a tener esta conexión y a partir de ahí creo que es un poco también refuerza este como respeto de la esencia ¿no? realmente irme hacia las audiencias con las cuales soy más empático o que tienen mucho más empatía para mí va a ser como lo más importante entonces un psicólogo dark a lo mejor puede tener muchísima audiencia pero también dark ¿no? no esta misma tribu urbana por ejemplo ¿no? claro tienes toda la razón porque sí puede ser un psicólogo dark dándole terapia a darks ¿no? exactamente por supuesto que hace sentido Gerardo Gerardo López nos hace una pregunta justo y dice muchas veces se habla de mostrarse diferente ante otros para destacar entonces ¿cómo usar esta estrategia de una forma favorable a la hora por ejemplo de presentar un proyecto ejecutivo a posibles inversionistas de mi emprendimiento? entonces ¿qué le contestarían ustedes a Gerardo? pues no sé los coches pero desde mi punto de vista no es que te tengas que mostrar diferente sino que te tengas que mostrar uno tú mismo dos los puntos vocales ayudan pero a capturar la tensión evidentemente dependiendo de lo que esté presentando pero no yo no recomendaría mostrarme al contrario yo recomendaría ser un poco más congruente ¿no? con la persona ¿qué opinan allá arriba? bueno ¿quieres empezar tu hermanito? ¿qué opina Karan? ok empiezo yo perfecto este yo creo que yo creo que aquí también hay que entender que no somos moneditas de oro no le vamos a caer bien a todo el mundo hay gente con la que podremos hacer negocios hay gente con la que de plano no es posible Gerardo en tu caso yo te recomiendo échale un ojo en YouTube al Shark Tank México de una alumna mía que se llama Ana Sofía Rakansky Ana Sofía yo le di clases en el Colegio de Imagen Pública y Imagen Digital y ella el año pasado estuvo pasado o antepasado no me acuerdo en Shark Tank proponiendo su negocio de bikinis para mujeres Kirby y los cuatro tiburones los cuatro querían invertir en ese negocio pero no fue porque la idea fuera nueva la realidad es que ya hay muchas marcas que se dedican a hacer lo mismo pero la manera en la que lo vendió y cómo lo vendió fue justamente lo que atrapó a los cuatro tiburones el que se quedó la que se quedó con la inversión fue una mujer ¿por qué? porque de algún modo se entiende que Patricia Armenda Arias que es la única mujer dentro de los cuatro tiburones iba a entender mucho mejor el negocio de bikinis o de trajes de baño para mujeres Kirby entonces de algún modo creo que ahí hay como un tema de aprendizaje que tenemos que tener de cómo no es mostrarte diferente es llegar preparados sí pero también tener muy claro qué es lo que quieres y a quién quieres y la filosofía estaba muy clara de que si Patricia le invertía se quedaba con Patricia porque es como un tema de entendimiento entre dos mujeres empresarias perfecto yo creo también además de lo que dice Wendy lo que dice Enrique que muchas veces muchas veces Gerardo nos desgastamos demasiado queriendo generar una impresión cuando al final del día muchos de tus clientes se van a fijar en la carnita entonces si bien es totalmente correcto que tú te tienes que mostrar como una persona diferente con habilidades diferentes etcétera yo lo que te propondría es que cada uno de los proyectos que presenten tú generes la imagen de que esos proyectos son proyectos tailor made o sea hechos a la medida muchas personas se están desgastando muchísimo en crear una lista enorme de servicios y de productos y de cosas que ellos pueden hacer pero creo que están pensando al revés mercadológicamente estamos pensando al revés tanto los nuevos empresarios como las personas que están empezando a ofrecer sus servicios están empezando a pensar ellos que pueden aportarle al mercado ellos que pueden fabricar y ponerlo en un estante pues sí pero la mercadotecnia no funciona así hoy la mercadotecnia funciona totalmente diferente ¿qué tengo que hacer? entender qué es lo que la otra persona quiere y crear algo único y repetible para que esta persona a la que Gerardo le esté proponiendo su proyecto diga wow o sea es el primer consultor o es el primer asesor o es el primer proveedor que llega y antes de ofrecerme algo me pregunta ¿qué necesito? ¿cómo lo estoy haciendo? ¿por qué estoy aquí? y con base en eso yo le ofrezco algo hecho a la medida entonces más allá y como como segunda como subiéndole un poquito el nivel a esta cuestión de la imagen y de presentarte y de y de muchas muchas personas incluso lo hacen obsesivamente ¿no? quieren generar una súper buena imagen llegan con una buena imagen y como por ahí se dice dan el gatazo y después de dar el gatazo presentan un proyecto vacío transparente sin carnita etcétera entonces lo que yo le recomendaría a Gerardo más allá de la imagen es crea una manera de entregarle a tus clientes tan irrepetible que la gente diga no sé ni por dónde llegó pero lo quiero y eso eso ya lo eso no es marketing nuevo eso es marketing antiquísimo tan antiguo como que de repente hace algunos años una persona que inventó un aparatito lo lanzó y dijo miren aquí puedes guardar música y qué decía toda la gente toda la gente decía ¿qué es eso? pues yo no sé qué es eso pero quiero uno y va a satisfacer algo que yo que a mí me gustaría ¿no? y me va a poner en un lugar irrepetible hoy día las empresas que te contratan te contratan alrededor de eso de tú ¿qué les vas a dar? entonces aunado a la cuestión de la imagen yo también le recomendaría Gerardo Gerardo crea proyectos que sean tan tan irrepetibles que no se confundan con uno de los tantos proyectos que le están presentando a esta empresa o y también véndete así ¿no? con propuesta de valor por supuesto totalmente porque de verdad a mí me ha tocado muchas veces recibir proyectos y bueno este toda la parafernalia toda la la rimbombancia posible y te presentan proyectos que dices esto lo pude haber hecho yo en en tres horas gasolineras VIP te presento o tiene otra cuestión el proveedor en este caso Gerardo asumiendo que sucediera el proveedor somete al cliente a lo que puede hacer el proveedor es decir es decir el proveedor dice yo tengo esta lista de servicios oye pero no puedes hacer un poquito no fíjate te vengo manejando nomás esta o sea ¿cómo? es como cuando tú vas a comprar un atole en la mañana y el señor que vende atoles te dice no joven no tengo cambio ¿me estás condicionando la compra? así que yo tengo que comprarte como tú quieres que te compre y muchas veces te lo juro que no estoy dando algo fuera de la realidad ¿eh? no ¿qué ha pasado? proveedores de servicios someten a los clientes a su cartera de servicios y lo que tenemos que hacer ya resumo es completamente al revés lo primero que tienes que hacer es ¿por qué estás fallando? ¿por qué estoy aquí? ¿qué necesitas? y con base en eso yo te diseño algo exactamente al revés me encanta me encanta Sergio y qué bueno que abres esta pauta porque ahora viene tu parte de comunicación asertiva pero la verdad me encantaría digo sabemos que eres director de Best Group pero me gustaría que te presentaras y que nos dejaras saber a todos qué es lo que haces y por qué sabes tanto de de esto de comunicación asertiva y de marketing cuéntanos un poquito la verdad la verdad es que me da mucha de la chiviación cuando hago estas cosas pero sí soy coach soy coach de ontológico coach sistémico y soy consultor en mercadotecnia y en imagen ya desde hace algún tiempo en realidad mi centro y mi especialidad se centra a la comunicación de las personas y a la mercadotecnia es decir me dedico mucho a hacer entrenamientos para empresas y para personas en temas de desarrollo organizacional y también en temas de comunicación humana hago cualquier cantidad de estudios y cualquier cantidad de análisis y de servicios para estas empresas muchas empresas ok luego les pongo el currículum porque de verdad me da como pena y creo que estamos perdiendo un poquito de tiempo yo quería alrededor de qué es lo que tienes que ofrecer y sobre todo en este nuevo mundo dime una cosa Grace imagínate que tú y yo estamos en una en una entrevista de de trabajo yo te estoy entrevistando a ti y te voy a hacer una pregunta que muchas veces hemos escuchado pero que pocas veces nos hemos preparado a resolver Grace ¿por qué te tengo que contratar a ti y no a cualquier otra persona? porque soy la mejor que puede hacer ese trabajo y me encanta lo que voy a hacer de estoy buscando esta oportunidad la llevo buscando un tiempo me he especializado en marketing bla 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 y creo que que lo que yo te puedo ofrecer es algo no nada más es compromiso es parte de todo el conocimiento teórico sino que también responsabilidad ¿me preparé? qué cañona pregunta pero además todo el tiempo nos hemos imaginado esta pregunta y pocas veces nos preparamos para resolverla personas que nos están escuchando ahorita que nos están viendo a través del Facebook prepárense para responder esa pregunta pero no para una entrevista de trabajo sino para la vida o sea al final del día ¿qué te hace diferente? ¿qué te hace irrepetible? ¿cuál es ese trademark esa marca registrada que tú le das a tu trabajo? ¿por qué la gente quiere seguir contigo? ¿o por qué la gente quiere estar cerca de ti? el chiste de esto es entender tus talentos y tus talentos van a complementar tu formación profesional ¿por qué? por dos cosas la primera cosa tu formación profesional hoy las empresas tanto que estén contratando personas o estén contratando proyectos está por sentada es decir si tú me estás vendiendo un proyecto de recursos humanos yo asumo que tú conoces el mundo de los recursos humanos y eventualmente tienes un título en esto pero ¿qué es lo que va a generar ese valor agregado? tus talentos esos talentos que se llaman aptitudes y si hablamos un poquito con gente de recursos humanos gente que yo tengo mucho contacto todo el año y en realidad ellos son mis verdaderos clientes ¿qué es lo que hoy día están contratando los recursos humanos? no están contratando alguien con doctorados y con maestrías y con rimbombancias hoy día la gente y las mejores empresas están contratando personas con actitudes y aptitudes capaces de llevar algo a cabo trabajando en equipo con tolerancia a la frustración con resiliencia con habilidades de comunicación que tengan un instinto creativo etcétera entonces y perdóname Grace que te haya agarrado de mi conejillo de indias pero esto siempre que yo les enseño este rollo de cómo cómo venderte diferente empiezo con esa pregunta ¿por qué te tengo que contratar? bueno imagínate ahora que yo estoy pensando desde el otro lado y pensando desde el otro lado yo como reclutador es ya me soplé 15 entrevistas de trabajo y en las 15 entrevistas de trabajo escuché que son los mejores que están motivados que quieren aprender mucho que tienen ganas que etcétera nadie me dijo algo que dijera este y que y Sergio ¿qué estarías tú como reclutador esperando escuchar que te dijeran esto es lo que me gustaría o sea esto me daría un motivador para que fueras tú el elegido ¿qué sería eso? invéntate bueno no invéntate ayúdate invéntate y busca tus talentos a través de las cosas que te salen bien ahí te va yo creo que me tienes que contratar a mí porque yo soy buenísimo haciendo hotcakes oye pero el puesto es de mercadotecnia sí a mí nadie me la mata haciendo hotcakes pero eso no es mi talento mi talento es encontrar los ingredientes justos y los mejores ingredientes para ofrecerte el mejor hotcake que te has comido eso significa que mi talento significa yo soy muy bueno integrando proyectos y entregando productos irrepetibles y entonces ahí estás hablando totalmente de alguien que no oye pues a lo mejor mi talento es hablar por teléfono a lo mejor mi talento es soy buenísimo y soy súper rápido escribiendo en el en el en el smartphone ok detrás de eso ¿qué hay? ah bueno pues soy una persona muy centrada este si yo me gusta trabajar en teléfono por teléfono entonces yo soy muy bueno atendiendo clientes nunca pierdo la calma atendiendo clientes entonces si mi puesto tiene que ver con contacto con los clientes ¿qué crees? no vas a perder clientes al contrario todos los clientes que pasen por estas manos van a estar felices y entonces a partir de ahí es que tú tienes que ayudarte solito a encontrar tus propios talentos y eso es generar una diferenciación imagínate si yo estoy reclutando ¿cuántos currículums iguales? mejores y peores al tuyo tengo en mi escritorio a miles no se trata de ser igual mejor o peor y aquí viene el tip no se trata de ser mejor peor o igual se trata de ser diferente y en esa diferencia es cuando te le quedas en la mente al reclutador o a la empresa que está buscando contratar algún servicio o un proyecto claro ahora otra pregunta Sergio esta parte de diferencia aplica para todos los segmentos o sea si yo voy a un banco por ejemplo este y me quieren contratar como vamos a poner algo como el que guarda el dinero ¿no? por así decirlo no estaría buscando algo o sea como quiero escuchar lo más normal del mundo porque la normalidad es lo que quiero o el lo mismo el cuadrado versus alguien del marketing por ejemplo algo estándar yo creo que te refieres a un perfil estándar ¿cierto? exacto sí ¿cuál es la diferencia entre un café de cielito querido un café de Starbucks y un café de Loxo porque los tres son cafés y cumplen este estándar pues Starbucks vende puede ser el precio y la presentación Starbucks Starbucks vende algo este valgas el término fifí cielito querido se apega mucho a los valores nacionalistas y Oxo vende un café práctico práctico tú te lo sirves tú te atiendes tú va ellos entendieron bien si yo voy a ser alguien que guarda y transporte dinero entonces ¿qué le puedo ofrecer a esta persona que me va a contratar? pues a lo mejor conmigo tienes puntualidad a lo mejor a lo mejor conmigo tienes responsabilidad y doy la vida por cuidar ese valor a lo mejor conmigo tienes buen trato con los clientes ¿qué es lo que necesitas? pero también ¿qué es lo que yo le puedo dar a la empresa? y yo creo que en este punto también es bien que yo lo he platicado con muchos líderes que dicen que en el muchos líderes me han comentado cuando tienes como un conocimiento estándar del puesto de trabajo al que estás como compitiendo y te llegan cinco candidatos con el mismo conocimiento estándar realmente te vas por la persona que muestra un diferenciador pero el reconocimiento de mi diferenciador es lo difícil para las personas que se hace justo como Sergio dijo a través de estos talentos muchísimas líderes me han comentado es que entrenar a una persona es fácil enseñarle a usar no sé a lo mejor Excel enseñarle a usar tal es relativamente fácil pero entrenar a una persona en apegarse a los valores de la compañía o en generar fidelidad por ejemplo compromiso ponerse la camiseta o tener como una buena actitud eso es lo que no es tan fácil formar en las personas y muchos de los líderes o de los dueños de empresas requieren en el proceso de reclutamiento que se haga como este análisis de si la persona cumple con los conocimientos básicos y dos con los estándares de valores de la compañía eso es bien interesante también se encuentra justo donde dice Sergio y también con los estándares de comportamiento de acuerdo al nivel organizacional que van a ocupar es decir cuando tú contratas a alguien en un nivel bajo dentro de una organización ¿qué espera? se espera es un dominio técnico y conforme van subiendo el dominio técnico se va haciendo a un lado y entonces ¿en qué tienen que trabajar? en los famosísimos y tocados por todo mundo soft skills ¿no? entonces en tus habilidades para comunicarte en tus habilidades para ser líder en tus habilidades de tolerar la frustración de relacionarte con muchas personas etcétera entonces pues ¿qué puesto quieres ocupar? ¿y qué tienes más allá de tu preparación técnica? porque lo que dice Wendy es totalmente cierto mercadólogos ¿cuántos hay? mercadólogos capaces de relacionarse con 20 clientes al mismo tiempo hay poquitos de acuerdo de acuerdo no pues totalmente de acuerdo yo creo que a muchos nos abres la cabeza para poder ofrecer mejor los servicios de manera más adecuada voy a pensar si no no sé si hot cakes pero tal vez donas o algo que puedo ofrecer oye a lo mejor eres buenísima paseando perros eso me sale bien la de la paseada de perros me sale bien tu talento a lo mejor tu talento es la paciencia no sé la tolerancia no sé pero detrás de ese talento va a haber una actitud y una actitud que te va a llevar a que las cosas que haces ojo con esto a que las cosas que haces las hagas de manera natural las hagas sin esforzarte y al final del día generen de verdad un gran valor agregado ¿no? o sea cuando tú encuentras ese talento pues entonces tú dime por ejemplo si a Celine Dion le cuesta trabajo cantar ¿no? pues no entonces ella encontró su talento cantando es buenísima cada vez que se lo piden lo hace feliz de la vida ¿por qué? pues porque su talento es ese y eso es lo que la hace diferente pero bueno pues a lo mejor yo le puedo preguntar a Madonna si le cuesta trabajo cantar y creo que la respuesta ofreciendo una disculpa a los fans de Madonna sería así ¿pero qué tal baila? muy bien no bueno tienes razón y esto bueno y ahora me gustaría también porque todo esto con este nuevo cambio ya bueno ya esto venía cambiando poco a poco pero el COVID no los mega aceleró toda esta forma de presentarnos ¿no? o sea en la parte física en la parte de comunicación que es importantísima ahora me gustaría presentar también a Kike Ortega para que nos cuente Kike nos cuentes un poquito de ti este nos cuentes un poquito de ti para sí porque toda la gente nos está preguntando ok y digital ¿cómo podemos poner todo esto ahora en lo digital? ¿cómo nos podemos comunicar de esta forma? ¿cómo aplican todas estas recomendaciones de presencia de comunicación a través de la pantalla a través de los sistemas? entonces Kike si nos puedes contar un poquito qué es lo que tú haces y cuál sería como tu recomendación bueno Grace antes que nada gracias gracias por la invitación y gracias por la presentación efectivamente yo soy Kike Ortega así me conocen en el bajo mundo de la imagen como Kike Ortega no como Enrique este y bueno pues tengo mucho tiempo en el tema de la consultoría de imagen compañero de estos dos señorones que tenemos aquí arriba y a mi lado y ¿qué es lo que ocurre? yo me enfoqué mucho en el tema digital desde 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 que estaba estudiando la maestría ¿no? me gustó mucho me apasionó mucho el tema digital y y me he dado cuenta de cómo he ido cambiando y cómo ahorita por ejemplo a mí me ha servido un poco como laboratorio todo este proceso de la cuarentena de ver cómo la imagen importa muchísimo en internet si quien nos está viendo cree que cree todavía que internet no influye en la percepción o en la imagen que van a tener de nosotros allá afuera pregúntenle a Saga a ver si no influye o no influye ¿no? ¿cómo es que su imagen se modificó o cambió antes y después del mundial por un video que además es un video que es una tontería pero pero al final eso modificó su imagen para bien y para mal o sea al final si hay muchas personas que dijeron ay hola Saga buenas tardes ¿cómo está usted? ¿no? pero hubo también personas que dijeron híjole es que yo no quiero que Saga sea el conductor de un programa o de un evento donde yo lo iba a invitar o que esté por ejemplo en un este reality que va dirigido a jóvenes porque entonces por eso por eso les decía no somos moneditas de oro tenemos que pensar muy bien a quién vamos dirigidos la primera gran recomendación que yo les haría a todas las personas que nos están viendo es búsquense en Google a ver qué aparece de ustedes o sea pueden haber cuatro escenarios siempre que digo en la búsqueda de Google el primer escenario es no apareces no apareces por más que te buscas y ya llegaste a la página 84 de Google no apareces no sales tú salen homónimos pero no sales tú lo cual es malo por supuesto porque habla de que no hay un posicionamiento en internet tuyo nadie te puede encontrar y no necesariamente el que no te encuentren es algo bueno ahorita platicaremos por qué el segundo escenario tiene que ver un poco con si salgo pero salgo como muy atrás en los resultados y hay muchos homónimos de mi persona piensen ustedes a una persona que se llama José González pues cuántos José González podrá ver en internet muchísimos encontrarte a ti seguramente va a ser difícil pero vas a estar o sea el punto es a diferencia del anterior aquí sí estás y sí apareces pero haciendo un poquito de esfuerzo el tercer escenario es sales y sales con las cosas más nefastas o más oscuras que podrían haber ¿no? sales en Google salen deudas que tuviste y que no pagaste en Google salen periodicazos de que te metieron al bote en Google salen que tienes unas casas que nadie sabía que tenías en Google salen un chorro de cosas ¿no? eso puede ser o la cuarta es salen evidentemente cosas que son buenas que son evidentemente cosas valiosísimas entonces yo no sé Grace si tú lo hayas escuchado lo hayas visto en algún momento pero es muy común en las entrevistas de trabajo que los empleadores las personas de recursos humanos sobre todo de repente digan oye pues me gusta mucho tu currículo me gusta mucho lo que tienes aquí mostrado de tu experiencia y todo anótame por favor cómo te puedo encontrar en las redes sociales pues tú podrías decir no 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 te voy a dar mi Twitter ni mi Facebook para que me encuentres y me empieces a estoquear no lo cual tiene una repercusión o sea estás en toda libertad de hacerlo pero tiene una repercusión es que estará Grace queriendo esconder que ni siquiera puede darme sus redes sociales lo cual significa si lo que se supone que es público que son las redes sociales no lo puedo ver pues qué cosas privadas digamos podría de repente meter en broncas a mi empresa por el otro lado tenemos a la persona que dice si no hay bronca mi Twitter es arroba Kiki Ortega mi Facebook es Kiki Ortega Oficial y ahí está ahí está todo en blanco y negro y entonces cuando tú te metes a ver y a revisar las redes sociales de los candidatos vas a encontrar a lo mejor cosas que te van a gustar y cosas que a lo mejor no te van a gustar y esas cosas que no te van a gustar son tan delicadas que podrían poner en riesgo la contratación de tu persona como profesional en un empleo como que por ejemplo cosas como el hecho de un y de verdad estos ejemplos que te voy a dar son ejemplos reales la foto de perfil de una persona es una foto donde sale con el vaso rojo de la fiesta haciendo esto y con los lentes gigantes así del tonjón tú a lo mejor el inmediato la inmediata percepción es pues es una persona fiestera le gusta la fiesta pero cuando hablamos de que esa es la foto de perfil la foto de perfil es tu carta de presentación es lo que mejor te describe y te define en cada una de las redes sociales entonces si esa es tu foto de perfil no es una foto que encontraste en un álbum no es tu foto de perfil esa foto pues te habla de una persona que a lo mejor puede llegar un jueves en la mañana a la oficina y llegar en vivo con todo lo que ello implica vaya si llega en vivo y es el chofer operador de algo pues preocúpate porque si podría ser algo que podría incluso ponerla no solo la reputación de tu empresa sino hasta la seguridad de tus productos y la seguridad terceros en el predicho o puede ser por ejemplo una piloto que en algún momento escribió que estaría muy bien que le cayera una bomba a Palacio Nacional un 15 de septiembre que nos haría un favor a todos y resulta con que esta mujer es piloto híjole contratarás a una persona que de algún modo hace una apología al asesinato oye es que pues se enojó porque pues el grito de independencia sí pero es piloto o sea no es necesariamente la salud mental que buscaríamos en una persona que va a pilotear una aeronave de 300 vidas atrás entonces son cosas que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que publicamos mucha gente me pregunta oye pero eso quiere decir que entonces pues yo tengo que borrar todo lo que no me conviene de todo el tiempo que llevo en redes sociales borrarlo pues no es una mala idea pero más que borrar lo pasado más bien implicaría empezar a pensar a partir del día de hoy qué es lo que estás publicando en las redes sociales que podría llegar a afectarte en algún momento insisto perdón que lo ponga desde la perspectiva política pero creo que es la que tenemos más fresca todos el hashtag siempre hay un tweet y entonces hablamos de una persona que de repente cuando era oposición dijo dicen que la salud de Peña Nieto es mala y entonces yo sugiero que ya renuncie y que nos haga un favor a todos corte A la oposición ya no es oposición ahora es gobierno y entonces de repente se rumora un estado de salud equivocado nos ataca una pandemia y todo y pues de repente ya no es lo mismo ser borracho que ser cantinero ya no te salen tan bien las cuentas de cuando eras la persona que criticaba ahora ser tú el criticado entonces ser muy cuidadosos de lo que a futuro podría llegar a pasar y a partir del día de hoy todas las personas que nos ven empiecen a publicar cosas que realmente podrían generarles algún tipo de valor en el proceso profesional tanto si quieres ser una persona que busque trabajo como si quieres ser un emprendedor porque también el tema de los emprendedores es un tema delicado eres el jefe de la empresa eres el líder entonces desde desde tu correo electrónico que estás comunicando de verdad me da mucha risa a Sergio y Wendy siempre cuando cuento este ejemplo pero es real y me pasó una vez pedí un currículum o sea pedí una gente para una vacante que tenía yo en la empresa y me llegó un currículum de una chica que decían sus datos de contacto correo electrónico de contacto la chiquis 69 arroba hotmail punto com ¿cuál cuál es la digamos como la seriedad que podría tener esta persona en un trabajo cuando su correo electrónico profesional es ese o sea ese es el que da en su currículum usted habla de una persona que a lo mejor no tiene mucha claridad por lo menos del tema que nosotros tratamos que es la comunicación y la imagen por tanto no me funciona para el puesto que estoy buscando a lo mejor para otras cosas funcionará muy bien pero ese correo ya de entrada queda descartado entonces el puro correo electrónico es un elemento que tienen ustedes que checar las redes sociales la foto de perfil que tienen tus redes sociales el si hay un pavo real atrás de Sergio en este en Facebook Live el hecho lo que decía Wendy a ver ¿qué es lo que está incluso en Zoom o en cualquier plataforma donde tengamos una una este videoconferencia ¿qué es lo que está atrás de nosotros? ¿cuál es la vestimenta que utilizamos? este vamos a estar este con saco camisa y corbata pero en calzones y entonces cuando nos tengamos que levantar tantito a recoger un papel que se va a ver ¿no? o sea todos esos elementos digitales por supuesto que afectan o benefician la percepción que vamos a tener todos y todas nosotros en este mundo digital y la mala noticia es que se está volviendo cada vez más normal cuidar esto esto ¿y por qué digo que es mala noticia? porque quien no lo haga de verdad va va de verdad va a ser este descartado de manera inmediata en las oportunidades laborales porque un error de verdad se queda en internet y ese es el gran problema te conviertes en lady no sé qué o en lord no sé qué y ni siquiera fuiste tú la que publicó el error sino fue una persona que tenía el teléfono y te grabó en ese momento bastó con eso para que cuando busquen tu nombre salgas como lady o como lord algo hay que ser muy cuidadosos hasta en los momentos en los que creemos que nadie nos ve o que nadie nos está grabando y ser muy cuidadosos de todos los estímulos digitales si tú ves a una persona borracha en una fiesta en una boda que sería digamos un entorno normal donde podríamos encontrar un borracho no lo grabes no le tomes fotos y no lo publiques en internet porque esa persona en algún momento tú no sabes si puede buscar trabajo en un mes o en dos meses y esa foto que además lo etiquetaste o salió resulta que se volvió un meme famoso cuidado o sea ese tipo de cosas hay que cuidarlas no solamente de nosotros sino hasta de los terceros básicamente sería mi intervención gracias oye pues súper interesante me voy a poner a revisar también mis redes ahora que dijiste las cosas pero tienes toda la razón en que muchas veces las redes yo veo como tweets estoy en depresión o sea como cosas que la gente no necesita saber de ti ¿no? o quiero desahogo mi esposo me puso el cuerno eso se da como mucho a veces en internet y dices ¿por? o sea ¿por qué quieres que todo el mundo lea esto? y tú no sabes cómo se te va a a hacer después ¿no? entonces a revertir lo que pasa es que mucha gente no tiene del todo claro que internet no es un psicólogo que las redes sociales no son psicólogos entonces todo lo que nos pasa por nuestra cabeza lo queremos publicar en twitter o lo queremos poner en facebook y cuando de repente son cosas que aportan o que no solamente te aportan a ti sino le aportan a terceros que los hacen reflexionar que los hacen pensar que les causa gracia porque digo yo por ejemplo en redes sociales disfruto muchísimo andar poniendo babosadas y chistes y todo porque tengo mi lado B que es ser estandopero ¿no? entonces me gusta mucho de repente poner bromas y cosas por el estilo pero 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 si por ejemplo como dices es que estoy en depresión alguien ayúdeme y todo pues digo a lo mejor la persona está buscando ayuda y es genuino pero pero no necesariamente es el canal adecuado ¿no? hay otros canales que pueden ser mucho mejores corté con mi novio ¿qué es lo que debo de hacer? pues no necesariamente esperes que todo el mundo te diga ay amiga mira es que no o sea pues ser muy cuidadosos de lo que quieres que se vea de ti y lo que no quieres que se vea de ti es de verdad el equivalente nadie de nosotros en nuestro sano juicio iría a pedir chamba a una empresa vamos a poner un banco en pijama o sea creo que sería impensable ni siquiera probablemente ni siquiera te dejarían entrar a la sucursal ¿no? entonces ¿por qué nosotros nos esforzamos en andar poniendo cosas en redes sociales que no nos hacen ver con la imagen que nosotros estamos deseando? ¿por qué estamos clavados con destrozar nuestra propia imagen nuestra propia reputación? perfecto tienes toda la razón te agradezco muchísimo el tiempo y para cerrar me preguntan me preguntan sobre libros bibliografía ¿algún libro de estilo o imagen personal que puedan recomendar a un amante de la lectura? ¿por qué? sí ¿pámonos algunos de ustedes? este hay muchísimos súper buenos este que últimamente han sacado acerca de justo estilo e imagen Pau si me mandas un mensajito a mi correo electrónico o a mi Instagram con mucho gusto te mando fotos de mis favoritos y también tengo una lista de biblioteca como de 70 libros que más o menos he leído acerca de estos temas yo te puedo señalar ahí como los que más recomiendo para meterse a este gran mundo de la imagen pues ahí no tiene pero uno es escrito por ella el número uno está escrito por ella yo escribí uno lo pueden encontrar en centrocegi.com mi libro lo pueden encontrar en centrocegi.com ahí está descargable para que puedan tener acceso a él si es cierto si es el mejor libro del mundo y después hay uno que se llama Style Bible por Business algo así que justo acabo de leerlo ahorita en cuarentena buenísimo si me mandan un mensaje con muchísimo gusto les mando la foto ahí tienen ya los contactos de Wendy para que todos le escriban y les pregunten de los libros lean su libro de verdad maestras bueno todos ustedes son maestras o sea he aprendido muchísimo el día de hoy yo se los agradezco personalmente aprendí muchísimo y me hicieron pensar muchas cosas los tres y bueno sé que todos ahorita tienen otros compromisos pero les quiero agradecer este tiempo y que ayuden también a todos los que estamos buscando reinventarnos en cómo hacerlo de la mejor forma y buscarnos en estos detalles que al final se vuelven súper importantes en lo que nos abran la puerta o nos cierren sin saberlo entonces muchísimas muchísimas gracias a Sergio Kike Wendy son ustedes unos genios un segundo un segundito Grace es que tengo dos preguntas aquí este que acabo de ver ah ok Lore Martínez nos pregunta si que si creemos que el personal branding sea importante en esta época totalmente el personal branding Lore está de moda nada más aguas construyéndolo no vayas a caer en lugares comunes ese es el único consejo que te daría así a bote pronto cualquier cosa igual escríbenos a cualquiera de nosotros tres y después este hay otra persona que nos pide referencias bibliográficas déjenme lo encuentro ah de comunicación asertiva ok te voy a dar más autores que referencias hay un señor que se llama Edward de Bono que es un crack en la comunicación humana hay otro señor que se llama del lenguaje corporal como se llama Kike Polekman maestro maestro en la si vieron la serie de Light to Me él fue asesor en la serie de hecho en él se basa la serie de Light to Me él es asesor para el FBI en cuestiones de comunicación humana y lenguaje corporal y hay otro que es un gran autor que es una persona que se dedica mucho más a la cuestión de los estudios sociológicos que se llama Albert Mejrabian es un maestro en la UCLA que hizo cualquier cantidad de estudios en términos de la comunicación humana perfecto pues para los que tuvieron la oportunidad de anotarlo y si no escríbanle directo a Sergio porque la verdad es que son súper interesantes estos que comentas y vale la pena leerlos y para cerrar yo creo que pregunta esto es más para ti Kike si hay alguna recomendación para el manejo de videoconferencias o reuniones virtuales y cómo desempeñarse ante la cámara si tienes como alguna recomendación puntual a ver la primera gran gran recomendación es tomar un curso de comunicación verbal y no verbal créanme que ayuda muchísimo el desenvolverse en escenarios frente al público y luego entonces cuando caes en un escenario donde no tienes público se vuelve mucho más fácil o sea puedes desenvolverte de manera mucho más segura yo siempre le digo a Sergio que cuando damos una charla una conferencia una clase en línea yo lo tomo como si fuera un programa de radio para mí es muy divertido dar clase en línea porque es como si estuviera yo explicándole a la audiencia algo pero no hay público no tengo a nadie entonces primero tomar un curso de comunicación verbal y no verbal segundo chequen siempre la iluminación del lugar no saben la cantidad de videoconferencias que me ha tocado ver donde la persona como en este horario que ya está empezando a anochecer un poquito no tiene la luz prendida y entonces ya se empieza a ver oscura se empieza a ver negra y eso genera una percepción equivocada tres evidentemente también chequen todo lo que comunica detrás en su escenario en su espacio en su propia indumentaria no comunican lo mismo tener libros atrás que ya es como un cliché casi casi tener un librero atrás pero es muy útil todavía si decides utilizar a lo mejor como Sergio un espacio como es un espacio más natural que te comunica ese espacio natural entonces todos esos elementos creo que pueden darles como muchísima muchísima fuerza pero sí insisto el primero es tomen un curso de comunicación verbal y no verbal para que puedan realmente tener muchas más herramientas para desenvolverse frente a una audiencia que es totalmente virtual y online perfecto yo les opuesto un poquito al comentario de Quique entendiendo también un par de cosas de acuerdo a unos estudios que hace la nueva ola de educación que propone la UNESCO sobre todo ahorita que viene la cuestión de la pandemia y el confinamiento empiecen a romper esquemas que ya están aceptados como que ¿cuántas juntas Grace has tenido de pie? ¿de pie? pocas pocas ¿cuántas clases has dado virtualmente de pie o con un pizarrón atrás de ti o etcétera entonces aguas tenemos que aprender a montarnos en esta era aportando cosas ¿ok? además de tu control tienes que controlar diferentes cosas e inventarte nuevas estrategias usa el pizarrón da tus clases de pie yo por ejemplo ahorita ya llevo tres meses dando clases y conferencias de pie ya no me ayo dando una clase sentado ¿no? entonces evidentemente eso ¿qué le genera a la otra persona? la persona que está del otro lado mucha más actividad mucho más energía mucho mejor comunicación etcétera ¿no? entonces y ojo darlo de pie es solo un tip hay 20 mil cosas que tú puedes acomodar atrás de eso sobre todo no tenerle miedo a la cámara perfecto bueno chicos pues perdimos a Wendy pero les agradezco de nueva vez muchísimo el tiempo ya tiene todos sus datos seguramente se van a estar comunicando con ustedes tengo comentarios súper lindos de personas que los conocen a ustedes y también de gente que le pareció súper interesante este taller y los ayudaron bueno este webinar y los ayudaron mucho a entender este cómo poder mercadearse mejor este digitalmente y presencialmente súper gracias saludos dios los bendiga cuídense por la invitación este y también por haber juntado a los coches me encantó tenerlos a los tres aportan muchísimo gracias a ti gracias a la gente que nos estuvo viendo y que estuvo ahí conectados cualquier cosa en cualquiera de nuestros tres correos gracias bye a ustedes quédense mucho adiós hermanito adiós hermanito cuídate bye 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 chau